15 bromas que fueron demasiado lejos. Bienvenido a una nueva aventura, mi supergenio. Aunque las bromas pueden ser divertidas y entretenidas, es importante recordar que siempre debemos considerar la seguridad y el bienestar de los demás. Y si no me crees, entonces pregúntales a las personas que veremos a continuación, como bromas que han terminado hasta en despidos laborales. 15. Televisor víctima. Todos hemos escuchado la frase, la risa es la mejor medicina. Pero a veces las bromas pueden tener consecuencias inesperadas y desagradables, que más bien te dejarán llorando y no precisamente de las carcajadas. Este video de TikTok muestra cómo una broma entre una pareja terminó en lágrimas y un inocente televisor roto. En el video, un hombre intenta asustar a su pareja al sorprenderla por detrás, usando una máscara. Pero en lugar de causar miedo, ella lo ataca con una aspiradora, haciendo que esta impacte en la pantalla del televisor y lo dañe irreparablemente. Aunque los internautas no son tan fáciles de convencer, y en la mayoría de los comentarios aseguran que no le creen a los protagonistas del video, ya que sus actuaciones no les convencen del todo. Sin embargo, el video acumula más de 40 millones de reproducciones, y ha generado un debate sobre quién es el responsable del incidente. ¿Tú de quién crees que fue la culpa? Ciertamente no del pobre televisor roto. 14. Broma termina en arresto. El usuario Arroba Crisonel, de la red social TikTok, se dedica a compartir videos en los que hace múltiples bromas pesadas a su novia. ¿Y cómo es que no se ha hartado de recibir de estos chistes todo el tiempo? Te estarás preguntando. Pues quizás la respuesta sea que la pareja genera miles de reproducciones gracias a este tipo de contenido. En esta ocasión, se compartió un video que parece dejar en claro que no existe un límite en el tipo de engaños que se realizan con tal de obtener visitas. Mientras caminaban por la calle, la chica sujetó la mano de su novio y empezó su mejor actuación. Rápidamente ella comenzó a gritarle. Oye cochino, ¿qué te pasa? Oficial, me agarró. Dijo dirigiéndose a un par de policías que se encontraban caminando y que rápidamente reaccionaron al llamado de auxilio. Al oír tal escándalo, los oficiales no dudaron en esposar al chico y subirlo a la patrulla, a pesar de que el joven se negaba a haber realizado esta acción y le pedía a su novia que dijera la verdad. Este video se ha vuelto viral en redes sociales y ha dividido opiniones, pues algunos han mencionado que no es un tema apropiado para hacer una simple broma. ¿Tú qué crees? 13. Broma a una suegra. Hablemos de las suegras, tan temidas como queridas. A pesar de su mala fama, las madres de las parejas sí pueden llegar a crear lazos estrechos con sus hijos políticos. Y al igual que ellas, los yernos o nueras hacen lo posible para defenderlas, tal y como hizo este joven argentino. Resulta que un chico asistió a una fiesta y se quedó hasta las 4 am un domingo. ¡Qué fiestero! Pero las cosas se pusieron feas, cuando hizo un comentario de mal gusto dirigido a la suegra de los dueños de la casa. Está claro que eso no estuvo bien, pero nadie se esperaba lo que pasaría después. El yerno de la suegra no se tomó la broma para nada bien. Y no quiero entrar mucho en detalles, pero digamos que decidió que la fiesta necesitaba una piñata. Luego, tres sujetos lo siguieron y no solo continuaron golpeándolo, sino que también destruyeron su auto. Afortunadamente, el joven logró escapar en su auto, aunque no por mucho tiempo, pues los agresores lo siguieron y con un fierro destrozaron su vehículo. La ambulancia llegó al lugar de los hechos y auxilió al hombre. El caso fue tan grave que llegó a las autoridades, quienes tomaron la declaración del hombre para hacer la denuncia respectiva e identificar a los culpables. ¿Crees que se lo merecía o fue demasiado por una simple broma? 12. Fila de maniquí. ¿Alguna vez te ha pasado que confundes a un maniquí con una persona? A mí sí, y más de una vez. Es más común de lo que pensamos. Pero esta inocente broma llevó la confusión a otro nivel. En este caso, un hombre decidió poner a prueba la paciencia de los usuarios de un cajero automático en Estados Unidos. El bromista colocó un maniquí junto al cajero, pero lo acomodó de tal forma que parecía ser una persona real intentando conseguir un poco de efectivo. La primera víctima en llegar fue una mujer, y como buena ciudadana, decidió esperar su turno en el cajero. ¡Pobrecita! No se imaginaba que estaba parada detrás de un simple plástico. El tiempo pasaba y todo seguía igual, así que la víctima decidió recargarse un poco en los postes de contención. Luego llegó un segundo cliente, y después una tercera víctima se unió a la espera. Pero cuando el joven comenzó a desesperarse, decidió acercarse al desconsiderado cliente y le tocó el hombro con cuidado para no molestarlo. ¡Pero sorpresa! Se dio cuenta de que era un maniquí. 11. Broma de infidelidad Las bromas de infidelidad se han convertido en las más vistas en TikTok. Pero este chico llevó la broma a otro nivel, y no precisamente de manera exitosa. Para su broma, el joven usó varias chaquetas para formar el cuerpo de su supuesta amante. Y para culminar, colocó la cabeza de un maniquí con peluca. Aunque le doy ciertos puntos por creatividad, las cosas no salieron como él esperaba. Cuando su novia llegó y lo encontró durmiendo al lado de su supuesta amante, sin pensarlo mucho, se sacó la mochila y golpeó la cabeza del maniquí. ¡Pobrecito! La reacción de la chica fue de llanto y susto, y la broma se convirtió en un desastre. Y por supuesto, los comentarios en las redes sociales no se hicieron esperar, haciendo referencia a que si fuese una chica real, probablemente hubiesen tenido que salir corriendo al hospital. 10. Broma con cerveza Y ahora, para continuar con el tema de las bromas entre enamorados, este chico decidió hacerle una jugarreta a su novia, que les causó mucha vergüenza a ambos. El muchacho armó una trampa para fastidiar a su novia mientras ella tomaba un vaso de cerveza. Esperó que ella tuviera la bebida en la boca y presionó sus cachetes para que expulsara todo el líquido. Pero el resultado de algo que empezó como una inocente broma entre pareja, fue más divertido de lo que esperaba. La pobre mujer escupió la bebida y sin querer manchó a una persona que estaba delante de ella disfrutando del evento. ¡Qué vergüenza! Ambos quedaron muy apenados y no les quedó más remedio que pedir disculpas. Ahora, muchas risas, mucha diversión, pero ¿alguien puede pensar en la persona de enfrente? Seguramente no le hizo mucha gracia esta bromita. Espero que no le haya ocasionado problemas. 9. Despido por una broma Las bromas entre empleados y clientes también pueden ser muy divertidas. Pero seamos sinceros, el trabajo no es precisamente el lugar más apropiado. A veces pueden tener consecuencias inesperadas. Y este pobre muchacho lo aprendió de la peor manera. Resulta que el colaborador de una tienda de artesanías decidió jugar una broma a los clientes que se negaban a salir después del horario de cierre. Así que Nicolás decidió identificarse como un personal de seguridad y asustarlos un poco. Con una voz diferente y usando los parlantes, les dijo que estaban invadiendo un terreno privado y que se fueran de la tienda inmediatamente. Hasta les dijo que sus madres no estarían contentas con ellos. ¡Qué locura! Desafortunadamente, algunas mujeres mayores se ofendieron por la broma y hablaron con el jefe del muchacho. Y lo despidieron. ¿Fue justo? Eso es difícil de decir, pero sin duda fue una broma que salió muy mal. 8. Confesión de infidelidad. ¿Hace falta que explique por qué gastarle una broma a tu pareja haciéndole creer que quieres dejar la relación es una idea nefasta? No solo puede herir sus sentimientos, sino que podría sorprenderte con su respuesta. Esta es una lección que ha aprendido la usuaria de TikTok, a Babby. Una joven que quiso bromear con su novio, haciéndole creer que iba a poner fin a la relación, y finalmente su pareja terminó confesándole una infidelidad. La chica empezó a escribir frases de un fragmento de la canción I Gotta Go My Own Way, de High School Musical, en la conversación de Whatsapp de su pareja. Una canción que habla sobre una ruptura con frases tan icónicas como tengo que decirte lo que tengo en mente, algo sobre nosotros, no parece que vaya bien últimamente. El novio no entendía a qué venían esas frases, pero ella seguía con su broma hasta el final. Ante tal confusión, el novio terminó preguntándole, ¿te lo ha dicho ella que he sido infiel? Una confesión que cambió por completo la actitud de la tiktoker, que solo pretendía gastarle una broma y no se podía creer lo que estaba leyendo. Sin embargo, la historia no termina aquí. La tiktoker, comparte otro video mostrando el desenlace final, donde él le confiesa que solo le estaba devolviendo la broma y que nunca le ha sido infiel. Aunque la mayoría de usuarios están convencidos de que el novio se ha excusado, asegurando que era una broma para esconder su infidelidad, la joven está muy segura de su pareja y actualmente siguen juntos. En cualquier caso, ya ha aprendido la lección. 7. Broma termina en hospital. Este clip demuestra perfectamente que las bromas entre parejas pueden ser una gran diversión, pero también pueden tener sus riesgos. En este caso, un hombre llamado Robin Armstrong se llevó la sorpresa de su vida cuando su novia Wendy le preparó una broma con una silla explosiva. Robin estaba sentado en lo que parecían ser dos neumáticos, cuando de repente, ¡bloom! Una bolsa de aire explotó y lo hizo salir volando. ¡Qué susto! Pero no te preocupes, Robin no sufrió heridas graves, aunque sí tuvo que ir al hospital para hacerse algunos exámenes. A pesar de que algunos usuarios de las redes sociales han criticado la broma de mal gusto de Wendy, no podemos negar que el video se ha vuelto viral y ha generado miles de comentarios en Estados Unidos, México y España. 6. Broma escolar. Dicen que el que ríe último ríe mejor. Y esto se demostró en una historia que nos contó una maestra a través de TikTok. La profesora Nisa quería celebrar el buen trabajo de sus alumnos en clase, con una foto bonita para publicar en su estado de WhatsApp. Sin embargo, no esperaba que sus alumnos le jugaran una broma pesada, posando para la foto haciendo señas obscenas. La maestra no se dio cuenta de esto hasta que una de sus alumnas publicó la foto de forma burlona en su cuenta personal, arruinando todo. Pero Nisa no se dejó vencer. Decidió darles una lección y compartió un dúo en TikTok con la ingeniosa frase, si este video llega a 500 corazones los repruebo. Para su sorpresa, la publicación se volvió viral y rápidamente alcanzó la meta, lo que significaba que sus alumnos estaban oficialmente reprobados. Así que ya lo sabes, si te juegan una broma pesada, no te rindas. Usa tu ingenio y tu buen humor para responder con una lección que no olvidarán. 5. Broma en McDonald's Dos amigos pensaron que sería divertido asustar a la empleada del McAuto mientras les servía su comida. Pero la broma les salió mal cuando la chica les dio una lección de karma instantáneo. Cuando la chica se acercó con su bebida, los chicos pitaron para asustarla. La pobre chica se sobresaltó, pero en lugar de quedarse callada, se vengó de la mejor manera, lanzándoles la bebida al interior del coche y cerrando la ventanilla de un golpe. Los chicos no podían creer lo que acababa de pasar. Estaban tan sorprendidos que ni siquiera se dieron cuenta de que aún estaban grabando. Mientras se secaban con las servilletas, uno de ellos insultó a la empleada. Pero el otro le dijo, amigo, esto es lo que pasa cuando intentas hacer una broma pesada. El video se hizo viral en las redes sociales y la gente aplaudió a la chica por su reacción ingeniosa. Esperamos que la chica no haya sido despedida, porque se merece un aumento por su valentía. 4. Día de los Inocentes El Día de los Inocentes es conocido por ser el Día de las Bromas y las Risas. Pero para Ariel, un joven trabajador mexicano, terminó en tragedia laboral. Ariel contó en su cuenta de TikTok que durante una junta corporativa en la que estaba presente su jefa y otros compañeros de trabajo, decidió jugar una pequeña broma aprovechando la celebración del día. Al final de la reunión, en la sección de preguntas y respuestas, le dijo a su jefa que el viernes sería su último día y que renunciaba. Para Ariel era una simple broma. Pero su jefa no lo tomó así y decidió despedirlo de inmediato. A pesar de que Ariel intentó explicarle que solo se trataba de una broma, su jefa mantuvo su decisión y solicitó que le retiraran los accesos en su trabajo, así como la visita obligada a recursos humanos para finiquitar la relación laboral. Aunque la situación fue triste para Ariel, la comunidad en redes sociales se unió con él en apoyo y solidaridad. Suerte, Ariel. 3. SONIC FIESTERO Las fiestas infantiles suelen ser muy divertidas gracias a la presencia de payasos, animadores o personajes de los videojuegos y películas favoritas de los niños. En este caso, una madre decidió contratar a un grupo de presentadores para animar la fiesta de su hijo. Sin saber que uno de los invitados disfrazados de Sonic causaría un momento de tensión. Los niños estaban muy emocionados y disfrutando del espectáculo, hasta que de repente, el disfraz de Sonic se desplomó y dejó al descubierto a la persona que estaba dentro. Ups. 2. Tres niños y un sofá Los niños son muy juguetones y muchas veces hacen travesuras que pueden tener consecuencias inesperadas. En las redes sociales circulan constantemente videos de este tipo, donde las reacciones de las víctimas son diversas. Algunos se llevan un gran susto, otros no relivio y preocupación. 1. BROMA DE PELUQUERO Ir a la peluquería puede ser una experiencia emocionante, pero a veces también puede ser un poco aterradora, especialmente si el peluquero no logra entender lo que quieres. Sin embargo, en un video que se hizo viral en TikTok recientemente, el error no fue por un malentendido, sino por una broma. El peluquero Joseph Stiley compartió un video en su cuenta de TikTok en el que cortaba el pelo a un cliente que le había pedido un estilo rapado en la parte de abajo de su cabeza. Pero en lugar de hacer lo que se le pidió, Joseph decidió hacer una broma y le cortó una franja por el medio del cuero cabelludo. Para sorpresa de Joseph, su cliente se quedó en silencio y con una expresión de resignación en el rostro. Este hombre es un santo. Finalmente, Joseph confesó que todo había sido una broma y procedió a terminar el corte que el cliente le había pedido. Afortunadamente, el cliente lo tomó con humor y pudo disfrutar de un corte de pelo a su gusto. Así que ya lo sabes, piénsalo dos veces antes de hacer una broma pesada. Me encantaría saber tu opinión en la caja de comentarios. Espero que te hayas reído mucho con este video. No olvides dejar tu hermoso pulgar arriba, suscribirte y activar la campanita para saber cuándo subo un nuevo video. Te espero en una nueva aventura. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!